Segunda parte, seguimos en el mismo sitio, una hora y media después, el avión se va llenando un poco, pero todavía no es la hora de salir. Ahí vemos todo el público, por esa zona podemos mover a los chinos. Más allá vemos a Dominicana, Mozambique, Gana, Jamaica, Croacia, Liechtenstein, República Democrática del Congo, España, México y de Trans, los amigos de Guatemala y de Irán. Y ya nos han dicho que no podemos grabar durante el paseo, pero vamos a ver si leamos algo.